Los cambios Mire, lamentablemente parece que nos vamos a tener que soportar como vecinos No son fáciles No puedo, no puedo, no puedo con la señal de esta casa Ya acostúmbrate Y en esta historia, dos familias le pondrán muy buena cara al mal tiempo Pensé que le faltaba un diente y no se reía Claro que si me río Silvana Sin Lana, de lunes a viernes a las 8 pm 7 centro